Villa Alemana Noticias El alcalde José Zabat felicitó personalmente a las ocho jugadoras de handball del club italiano de Villa Alemana que se coronaron campeonas mundiales de la disciplina en el torneo Drunning Glown Cup 2016 disputado recientemente en Dinamarca. En la oportunidad, el jefe comunal compartió un desayuno con las deportistas quienes en el juego final del campeonato se impusieron por un marcador de 20 a 12 ante el cuadro tanés y el OJPF logrando el título. El alcalde José Zabat participó de la ceremonia en que el Centro Renal de Villa Alemana recibió su acreditación de calidad por parte de la Superintendencia de Salud. Esta distinción avala que el establecimiento cumple de forma óptima las exigencias de la autoridad sanitaria para brindar atenciones de diálisis. El alcalde José Zabat participó de la Universidad de Salud.